En las últimas horas, gente del gobierno y dirigente de diferentes lugares de la Ciudad del Alto ya llegaron a un acuerdo. Luego de una reunión con los dirigentes de la Jefjube y la Cor de la Ciudad del Alto, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, manifestó que se pondrá a disposición de un centro de atención de salud para los casos de coronavirus. Asimismo, los dirigentes de la Cor y Fejube piden a todos los ciudadanos del Alto acatar la cuarentena. Amar a todos los hermanos alteños y alteñas de manera conciencia, de manera responsable, asumir de manera a cada familia integrante para poder luchar frente a esta pandemia. Y rechazamos a las personas que ayer, anteayer, han querido protagonizar por Dios seco, apedreando a ambulancias, sinceramente rechazamos rotundamente. Recordemos que en la zona de Río Seco, varias personas fueron arrestadas por infringir la cuarentena en las últimas horas.